Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador, emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal entonces la inmortalidad no se eligió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el camasura Me gusta mi nada Pero prefiero la tuya El amor es así El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ese es lo que Dios quiera Oh, sí, yo te lo dije Hacemos a tu manera Vete a ver con la gente Ese es lo que Dios quiera Venga, lo mejor que son ahora Hacemos a tu manera De Cuba Vamos a vernos a la suba